Música Esto es un proyecto que surge en el año 97. Estamos viendo que había un cambio climático y buscábamos un perfil de vinos diferente con todo lo que era Rías Baixas en ese momento. Y surgió la idea de sacar un vino en Rías Baixas como nuestros grandes vinos de Bierzo que eran sobre suelos de arena, que son muy escasos. Mi amigo Alfonso Carrascosa, que es un bodeguero y un buen amante de los vinos, me propone hacer algo, quiere algo de aquí porque está enamorado de Rías Baixas y quiere hacer un vino para él en plan privado de algo diferente. Y el vino surge en el 2017 y de hecho hemos estado esperando como 5 años para ver realmente si el vino tenía consistencia, si tenía personalidad, si era realmente diferente para en este año 2022, 2023 ponerlo ya en el mercado. La elaboración es muy sencilla, nosotros tenemos que poner en protagonismo el propio vino, cualquier técnica enológica nos va a tapar a nosotros. El oxígeno es muy importante y ese oxígeno para la fermentación y para la posterior crianza lo aportamos a través de la madera que tiene un poro natural. Huimos un poco de la técnica de frío para no quedarnos con las levaduras más aromáticas y después es súper sencillo. Vendimiamos siempre con maduraciones un poquito altas para degradar el málico. Llega a la bodega la uva, se prensa, al día siguiente ponemos en la barrica y ahí comienza una fermentación y una crianza que va a durar un año, siempre un año. Cuando tenemos la próxima añada vaciamos y llenamos y durante esa crianza pues no hay nada, no hay batonaje, no hay trasiegos, no hay nada. Para mí el vino es diferente, primero el perfil de boca, los vinos que salen de las arenas siempre son mucho más glicéridos, esa glicerina enmarca un poquito la acidez, con lo cual son vinos mucho más amables a la hora de ser bebidos. Y desde el punto de vista aromático, bueno, nosotros no perseguimos mucho la fruta de la variedad. Siempre son vinos, para la gente nueva, un poquito menos expuestos, menos aromáticos, pero con mucho carácter. La variedad de Montalvo es un paso más. Este vino representa la guarda, la espera, la maduración. Entonces, en un momento en que vivimos al día, este vino representa todos los valores opuestos.